saludos a todos, saludos bueno como siempre los clientes vengo a 130 acá vamos atrás del DDT ese que va ahí ya lo vamos a alcanzar, ya lo frenaron ahí no lo podía alcanzar vamos a ver como loco señores como loco ya ahorita miren, venimos a 90 saben que para un rebase tengamos que acelerar pero bueno, vean por donde va a rebasar ese señor va por la derecha va moviendo el autobús horrible vamos ahí a 100 kilómetros y se sigue yendo se sigue yendo y miren por donde va a rebasar a la derecha va a 110 y va rebasando por la derecha aquí tramo de la salida de Pachuca hacia la Ciudad de México ahí lo tiene ahí está, manteniendo su ritmo ahí vamos igual 120 120 ahí lo tienen señores como ven ya aquí se le hace chiquito los carriles se reduce a dos carriles y pregúntan a cuánto vamos ahora ahí está 120 los autobuses vuelan pero siento que puede ir más rápido de este tipo porque veníamos más rápido hace rato pero no se debe rebasar por el lado derecho no ahí va haciendo su rebase izquierda normal como debe de ser no con las tonterías que iba haciendo el señor ahí lo están frenando lo frenaron 110 vamos a ver vamos a ver como los quiere quitar ahí va pegado tiene prisa el señor ya la camionetita ya se quitó ahí van ahí van ahí van ahí lo tienen el reporte del día bueno traen prisa traen prisa señores ahí está ya se va a detener aquí entonces vamos a 100 kilómetros 100 kilómetros 100 kilómetros 11 de tubo señores aquí viene ya no sé por qué por qué manejan así si traen pasaje ahí vamos al grid bar ya vienen atrás pegados vamos a quitarnos para que pueda pasar vamos a meternos adelante de ese amarillito ahí está aquí nos metemos a ver si va a pasar la camioneta tendida vendida como vendida ahí está vamos a 100 kilómetros es la velocidad que debería ir un autobús no a 95 kilómetros ahí está ahora aquí se las comprobó aquí viene definitivo no viajan a 95 tampoco viajan a 100 kilómetros por hora ahí está yo vengo viajando a 100 kilómetros por hora bien más rápido aquí lo dejamos juzguen ustedes mismos ahí dice vean 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 90 kilómetros la carretera 90 si me dicen que 100 está bien 110 120 está bien órale pero ahí dice la carretera 90 si me preguntan cuánto iba yo a 90 y tantos aquí ya está una una le bajan el nivel porque viene un puente una salida y ahí se va el camión bueno DDT de aquí de Pachuca ya saben cómo viajan ahora saludos a todos estén bien ahí les traemos la información para aprender a a encontrar a estos individuos y evadirlos no estar tan cerca de ellos para que si ocurre algo no estemos en un mal lugar un momento mal indicado vale saludos bye bye